¡Muy buenas! ¿Qué tal? Soy Camino399 y aquí estamos en el nuevo capítulo de Sky Factory Bueno chicos, vamos a ponernos manos a la obra porque hay muchísimas cosas que hacer hoy Y antes que nada, antes de olvidarme, porque si no me olvido, voy a coger la bolsa y el Lucky Blocks Bueno, he estado haciendo alguna cosilla, a ver, solo quiero alguna, ¿vale? Ahí, mira, pues empiezo por aquí, ya que estoy por aquí, he puesto un basurero, ¿vale? Y para, bueno, para quitarme las cosas de aquí de encima que no quiero La primera de ellas son los arcos, luego los sombreros de cuero, los cascos de oro Y me quedan dos cosas más que puedo tirar, aunque está vacío porque tiré cosas yo por mí mismo Y bueno, cuando se vaya llenando, pues iré, meteré dos cosas más aquí para que no se pete tanto Por ejemplo, espadas de piedra, que se acumula un par de ellas por los esqueletos Wither Y algo más, a lo mejor una parte de armadura de cuero o algo, quitaré esta de... Yo creo que voy a quitar esta de oro y voy a poner toda la armadura de cuero Que en principio no la quiero para nada Y bueno, esto simplemente tengo aquí el filter y hace que, bueno, que se metan esas cosas solo para aquí Y me las elimine Como ven en el inventario tengo muchísimas cosas y es por todo lo que pienso hacer hoy Pero, bueno, no sé si es que me dará tiempo Y bueno, esto es del spawner Ah, por cierto, grande el enderío porque tiene una opción que pone ignorar metadatos Por lo tanto, si le doy a ignorar metadatos Un arco, por ejemplo, que esté desgastado a durabilidad 5, por ejemplo Se lo pongo ahí en el filter y me va a coger todos los arcos, estén desgastados o no Vale, incluso las armaduras si tienen estos encantamientos o también están desgastadas Simplemente pongo una parte de una armadura cualquiera y ya está, vale Ya me la reconoce todo el resto de partes de armadura de ese mismo tipo, obviamente Pero ignora el encantamiento, el que esté encantado o no E ignora también el nivel de desgastado que esté Por lo tanto, porque tenía, había pensado en eso al principio Y había dicho, bueno, pues a lo mejor voy a tener problemas ahí con eso Voy a abrir la loadback primero Vale, mira, dos chains y cosas de drone Que no voy a abrir ahora porque tendría que ir a coger Vale, un anillo de aprendiz de Ines, descuento 1% Vale, esto para guardarlo El cubo, esto ya no salió Y... Bueno, esto no lo voy a abrir ahora porque no tengo el... Oh, Lucky Villager A ver, a ver, a ver Oh, este arco está muy... Muy OP Vale, este no Vale, este... Esta es la que... Sí, la que conseguimos, ¿no? O no, no, es... La que conseguimos es mejor todavía porque... Me acuerdo que tenía atracción 3 Lucky Potion... Oh, esto tiene... Lo que pasa ahí es caro, ¿eh? O sea... Uff Esta... Esta sí que la teníamos O alguna... O alguna parecida Y la espada... Pero la espada es de oro De... Sí, de oro, tío No me interesa mucho A lo mejor el Lucky Bow Aunque... Mi idea es hacer un... Un arco... Eh... Te vas... Te quedas aquí O te vas a suicidar Si te quedas aquí No... No sé... No sé qué hacer contigo Me da miedo que te suicida No creo que te suicida A ver Por ahora no me interesa la cosa que vende Pero quién sabe Si en un futuro... Ah, bueno Quédate ahí Por lo tanto A ver Ya podemos centrarnos en el resto del capítulo ¿No? Voy a guardar esto Y... Mientras le voy explicando Vamos a terminar Lo primero... No Lo primero que voy a hacer Voy a hacer es craftear armadura ¿Vale? Voy... Me decido por la armadura Del enderío Que no sé La que se hace con acero oscuro De hecho tengo aquí Ya el acero oscuro Preparado Que estuve... Bueno Fabricando acero oscuro Que casi nada O sea Lo caro que es A ver En principio solo necesita Carbón Obsidiana Y... Carbón Obsidiana Y hierro ¿Vale? No es tan tal Pero... Requiere un montón De estos materiales Vale A ver Por aquí Mira ahí teníamos otro cubo Pues lo primero que voy a hacer es eso Aunque no la voy a mejorar todavía Si no la voy a mejorar La mejoraré más adelante Eh... Pero me he decidido por esta Porque... Eh... Aparte de porque ustedes la eligieron También porque... A ver Voy a... Voy a craftear la armadura ya Vale Vale Porque a esta Si no me equivoco Le puedo poner vuelo Ay Dios Las botas ya las tenía Las botas ya las tenía Tío A ver Si tío Las botas ya las tenía Bueno Esta creo que la puedo meter Eh... A ver Uso... Si En el resto Bueno en el furnace Pono eléctrico Resto en furnace Y me da Me da los 4 de... Que es caro eh Es caro el hacer oscuro Y no hay más ¿No? Por lo que veo Está la espada Pero la espada Eh... Mi idea es hacerme otra mejor también Eh... Y quedaría el peto Aquí está la pechera Pechera Eh... Vale Y no la voy a mejorar todavía Porque... Quiero centrarme en otras cosas Si no un poquito más adelante A ver El resto Un resto en furnace De estos ¿No? Estos son restos furnace Por lo tanto le puedo meter Este aquí Y este aquí A ver si no me olvido ahora Y la recojo A ver Tengo ahora Con el jetpack 6 de protección Y con esto tendría 4 y medio Vale No la voy a usar todavía Me voy a quedar con la de diamante Y meto esta aquí Para no olvidarme Aquí Vale Eh... Vale Esto era lo primero que quería hacer Lo segundo es acabar con Eh... Aquello de allí Que ya empezamos hace dos capítulos A ver si esto yo lo quemo Vale Ya terminó Aquí Y aquí Vale Perfecto Voy a guardar esto porque La verdad que es caro 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 A ver No tanto por los materiales que hacen falta Sino Porque además hace falta un montón Sino porque Es un proceso La verdad que es lento O sea Cuesta un montón hacerlo De hecho yo dejé ahí Haciéndose Algunos de ellos Para Para tener Vale Eh... Luego también Intentaremos con el Wither Pero Espero que me dé tiempo Aunque no No prometo nada Con esto Ya adelanté un poquito Cosas que he hecho Creo que Nada más Interesante He estado preparando El capítulo de hoy Principalmente Eh... Creo que no Bueno Si me acuerdo Ya se los diré Durante el capítulo Eh... Adelanté un poquito con esto Me dijeron que no hace falta Los autónomos activator Y muchísimas gracias Menos mal que Que no los crafté Que... Porque no hacía falta Y bueno Ya lo que hice fue Bueno Para que No hacían falta Los autónomos activator Porque Si le poníamos Una Ender Una tubería de objetos Del enderío Por debajo Si que te lo saca Por arriba no Pero por debajo Si Eh... Vale Así que simplemente Le puse la tubería Por debajo Y le puse este barrel Aquí Para que llegase Toda la infiedra Y se acumulase La infiedra aquí Y esto ha estado funcionando Hasta que Eh... Me he quedado sin Sin reston Vale Habían 4 stacks De reston Pues 4 stacks De infiedra Que hay aquí Eh... Y he colocado Estas máquinas Pero no le he hecho nada A estas máquinas Lo que hay que hacerle Por cierto El juego va Bastante lagueado Eh... No sé Desde cuando Porque iba bastante Bastante bien Hace un par de capítulos Pero... Y no sé que ha pasado Para que... Para que vaya De lagueado No hemos hecho nada A lo mejor Los minions Puede que sean los minions Que estén Que estén lagueando el juego Todos esos minions Ahí metidos A lo mejor Eh... No los voy a matar ahora No los voy a matar ahora Porque hay muchas cosas que hacer Si no A ver si más adelante Los puedo Los mato Vale Para el próximo capítulo Eh... Nada O sea Esto ya es meterle Aquí Le acabo de poner En modo hover De este Eh... Creo que era este No sé No sé No sé A ver Eh... Si era Justo ese bloque Aquí A ver Ahí Y aquí Vale Y aquí creo que eran Como tres más adelante Tres Aquí creo No Era aquí Y aquí Vale Tapo este Y por aquí Lo que tengo que poner Es... No Este no Aquí Energía Y primero Yo creo que más importante La tubería de objetos Vale Por aquí Que va A ver Por aquí mejor Aquí Vale Problemilla Estaría bien Problemilla A ver Porque Aquí quiero que meta La... A ver Extraer Insertar Quiero me Inserte La... Nether Vale Esto ya está puesto Para entrada y salida Y ya esto debería estar No, no está trabajando Porque necesita La... Eh... Necesita energía Por lo tanto Le voy a poner aquí Y aquí Estas también necesitan energía Se las voy a poner ya Y... Y, y, y A ver La voy a poner por aquí Para usar el mismo Cable Aquí Vale Y ahora Tengo que buscar Un enlace Que puede que sea este Si Porque Estas están puestas Con el thermal Vale Así que Voy a enlazarla Por aquí Por arriba puedo No, por arriba no puedo Le voy a pasarla Por debajo Ahí A ver, a ver, a ver Ahora Aquí Vaya rollo, tío Y aquí Y ahora Debo enlazar Esta con esta No, 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 no Vale La pillé Aquí Aquí Y ahora me traigo Esta para acá Ahí Vale Ya está Ya está, ya está, ya está Vale, perfecto Y Ahora utilizo Este cable Para pasarlo por aquí Ahí 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 Y ahí Y ahí No Ayú Andé por aquí Y no debería Esta no debería estar conectada aquí A ver, a ver, a ver No Quité la que no era, tío A ver Aquí Y ahora tengo que volver a conectarla A ver Todo esto afuera De mi inventario Y ahora aquí Le digo extraer Activado Ya está Vale Ya debería estarle llegando energía Vale, ven Esto ya se ha puesto ahí a crucear Vale Vale Ya se me ocurrió una forma Porque no quiero Vale Voy a hacer un experimento ¿Yo puedo poner infiadra aquí? No, vale Así que ya no hay problema Vale El problema es que en el que pensé antes Cuidado que me estoy quedando sin energía Cuidado que me estoy quedando sin energía A ver Ya sabemos lo que pasa Cuando yo me olvido de la energía Vale Por aquí simplemente le digo Para los objetos Insertar, extraer Ahí Vale Debería insertar solo La infiedra Y aquí Insertar, extraer Y por aquí Me debería insertar A ver Insertar solo No, insertar y extraer También Sí, sí Insertar y extraer Vale No debería haber ningún problema No debería hacer Cosas raras A no ser que yo me esté Olvidando de algo Vale Ya está 37% de energía Vale Aquí tengo Modo joven Para que no me consuma tanto Y ven Llega el Cruz Netherrack Aquí Y lo que voy a hacer Es ponerle esta suerte ¿Vale? Esta suerte Dos aquí Y a este también Eh Crafté esto ¿Vale? Pero si ven No lo puedo poner No lo puedo poner aquí Solo Puedo poner suerte Dos Por lo tanto Esto que pone Shift upgrade item Es para la chef De Solo Confirmado ya Yo creo De la chef Del exhaust Exastry Que bueno Yo creo que Igual Prácticamente Yo creo que Hasta esta Es mejor Pero Pero bueno No haría falta Comprobarlo Como hemos estado Utilizando Dios ¿Por qué pongo Esto aquí? Si esto no va aquí Exastry No tenemos nada Para esto Así que lo pongo En el común Por cierto que Esto se me está Empetando Demasiado rápido Bueno Vale Por aquí A ver Cómo va esto Y aquí Pues deberíamos Ponerle Un cofre ¿No? Un cofre Y ya está Que vaya recogiendo Ah no 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 Vale Eh Si Un cofre En realidad Vale Mi idea Era También No Yo creo que A ver A ver Vale Porque ahora Se quedaría Esto aquí así ¿Vale? Se iría acumulando Y Y bueno Estaría bien Voy a buscar un cofre Simplemente Voy a poner Un cofre de oro Eh Uno Si Uno Yo creo que Si Uno Da para Bastante Y si Cuando se me pete O Pongo Dos Y ya está Pongo Dos No los puedo Poner juntos Pero Da igual A ver Eh Ocho de Hierro Y ocho De oro A ver Porque mi idea Inicial Vale Tenía que coger Dieciséis Tío Dieciséis Otros Ocho Y otros Y otros Ocho De aquí Ahí Perfecto Eh Mi idea Inicial Era que Bueno De lo que sacásemos De ahí Pues pasarlo Aquí A los Vale Porque ahí por ejemplo Vamos a coger Hierro Si no me equivoco O al menos Cobre Estaño Uff Pero es mucha lata Porque habría que hacer Vale Aquí hay oro Hierro Cobre Vale Esto lo voy a poner Pues por aquí Alejado Por si tengo que expandir Esa parte Vale Poner más Shift Y eso Ahora mismo Yo creo que van bien Vale Esto va bien Y aquí Pues se va acumulando A lo mejor poner Alguna Shift Más Vale A lo mejor le pondría Una Shift Pero tampoco hace falta Tanto Porque Recuerden que Podemos hacer Tanto Netherrack Como Reston Pongo yo aquí Vale Así que Reston El resto Nos cuesta bastante Así que Esto va a estar Tiempo sin funcionar Igual que Pasa con esto Que ahora mismo Está parado Hasta que yo le ponga Pues la arena Aquí lo mismo Con el Con el resto Vale La idea inicial Era coger esto Y procesarlo Vale Pero para eso Habría que hacer Todo Vale Llevarlo a A esta parte Pasarlo Pues bueno Pues O al menos Juntarlos En un craster Es mucho rollo Vale Así que pongo Dos cofres ahí Simplemente Y lo llevo Para ahí Vale Simplemente Eso A ver a cuantos bloques Está Al quinto bloque Vale Quinto bloque Pongo un modo Joder Tengo 32 De energía Así que cuidado No Tres No Que Mal No puedo Ponerlo ahí Tío Tengo que rodarlo Tengo que rodarlo Uno más para adelante Uno más para atrás A ver Para adelante No Para detrás Voy a ponerlo Ahí queda mejor Dos para detrás Vale Pues antes Tengo que picar Antes de la tubería Aquí Digo yo Que aquí Estos dos Vale Esto se lo pongo aquí Esto aquí también Lo bajo Y lo enlazo Con este Aquí Y aquí Vale Y aquí simplemente Lo pongo Insertar E insertar Vale Ya estaría Voy a ir a cargar esto Porque como me caiga El vacío La liamos Vale Esto Debería estar terminado Lo voy a dejar así Si quiero coger cosas de ahí Lo hago manualmente Porque Creo que no vale la pena A ver Yo vine para esto No vale la pena Coger y estar Haciendo más máquinas Porque tendríamos que juntarlos Vale Juntarlos en un crafter Ehh ¿Por qué no vienen? Vale Ahora si Se vienen para aquí ¿No? Vale Juntarlos en un crafter Aquí hay bastante Bastante sitio Así que esto se puede llenar Vale Y no solo estos slots Sino estos también Así que esto va a tardar En llenarse una eternidad Y cuando los quiero usar Pues simplemente Manualmente Porque Si no tendría que estar Un crafter Para hacer este crafteo Ehh Luego después de hacer Ese crafteo Ehh Tendría que Bueno Al menos quemarlo Lo que pasa que estaría Perdiendo ahí Materiales Pero Quemarlo Y luego estarlo Mandando a los Sus respectivos Cofres Abajo en el almacén Y no Mucho rollo Esto Todo esto lo hacíamos Principalmente por el cobalto Y el ardite Y que no Que no vamos a conseguir Tanto De hecho Mira Dos ardites Perfecto Este le puse Si le puse suerte Y suerte Perfecto Vale pues Ya estaría esto terminado Así que Nos ponemos con otra cosa Ehh Nos ponemos con el Wither Ehh El Wither Vale El Wither Había un problema Y es que Primero Era demasiada Opción Reforzada Vale Que es demasiado Cara Para lo que quería He crafteado 10 ¿Por qué 10? Porque En principio No Con un pequeño Truquillo Que me enseñó Gracias a Un suscriptor Gracias a Jordan Te lo agradezco Mucho Amigo Me dijo Que solo hace falta 10 Haciéndolo de una forma Tengo aquí Pistón pegajoso Tengo Redstone Y tengo una palanca Con esto Deberíamos poder Invocar a un Wither Y encerrarlo Vale Para capturarlo De hecho voy a coger Un Un spawner Esto como se llama Ehh Un safari Agüita Tengo que castear Safari No me queda más Esto lo voy a usar El otro lo tengo Con un ocelote Que no se que hacer Con el ocelote Ni siquiera Ni siquiera hace Si se olvida para algo Ehh Vale El stone barrel Ya no me hace falta Así que lo puedo guardar Para que no me Tengo el El inventario Muy petado Los filetes Estos los tengo aquí Porque Hay veces que Que bueno Que a lo mejor Necesito recuperar vida Por algo Porque estoy en el spawner Ahí Y claro Con ejecting nectar Hasta que no tengas Cuatro muslos vacíos No te lo recupera No se recuperaría la vida Por lo tanto Como yo Filetes Yo mismo Y Me recuperaría la vida Fácilmente Vale Tengo lo necesario Para invocar A dos Wither A dos Wither Por lo tanto Si esto sale mal La tenemos fastidiada Yo Espero que No haya ningún problema No debería Yo creo Tío Que se está Llegando El juego Por Por los Millones Tío ¿Cuánto te apuestas A que los mato Y va perfecto? Va como antes Porque es que No hemos hecho nada No hemos hecho nada Vale Me voy a ir Hasta ahí Hasta el final Me voy a alejar Todo lo que pueda Lo voy a matar Con esta espada Uno de ellos El otro lo capturo Ya saben Y voy a hacer Una pequeña plataforma Aquí ¿Vale? Aquí es donde Tengo puesta La antorcha Si sigo un poco Más para allá Llevo a Llevo a la zona De De donde tenía Para spawnear Que no he vuelto No he intentado No he intentado Hacer que spawneen Cerdos Ya casi que me doy Un poco por vencido Pero bueno Yo digo que Algún día Spawneará Y si no Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Spawneará Algunos cerdos por ahí Y si no Pues qué le vamos a hacer La verdad que No sé O es difícil O he tenido mala suerte Porque los primeros Animales salieron Súper fácil Salieron súper rápido Sin quererlos De hecho Vale voy a poner Una antorcha ahí Para que no spawneen Yo creo que con esta Plataforma Va de sobra Otra antorcha Otra antorcha por aquí Voy a poner Un poco más para allá Esta Plataforma Simplemente para Nosotros estar aquí Y bueno Si pasara cualquier cosa Con el Wither La tendríamos jodida Primero porque Tendríamos que ir volando Hacia él Vale Por lo tanto No lo tendríamos Encerrado Está la zona Que ya Que como le de por disparar Ahí Nos arma Un cristo De cojones Y bueno De todas formas Por si sale algo mal Voy a poner aquí Backup Por si Las moscas Por si las moscas Sale algo mal Mira Me aleje de aquella zona Bueno Todavía no estoy Suficientemente lejos Y ha mejorado Los frames Los frames Ustedes no lo ven Lo veo solo yo Pero bueno Yo les digo Que ha mejorado Esto no sé Si quitarlo Lo voy a quitar Momentáneamente Voy a poner la antorcha No sé Por si pasa algo A ver Aquí debajo Tengo que hacer Una pequeña plataforma Vale No hace falta Que sea muy Grande Aquí Voy a hacerla Aquí así Y un poquito más Aquí A ver A ver Para hacerla ya A ver En principio Con esto Da Mira No me enrollo Capiro No te enrolles A ver Capiro No te enrolles Hazlo sencillo Que no tiene Por qué quedar Todo simétrico Tiene que quedar Útil Y ya está A ver Aquí No sé No sé si coger Que madera Voy a coger Piedra O algo así Porque la madera Para solo Simplemente un bloque Y así lo distingo No sé si coger Piedra Obsidiana Bueno Un bloque Obsidiana El bloque Este que necesito Da igual O sea Yo creo que Madera Vale Incluso Pero Como la madera Se puede quemar No me la juego Vale Simplemente Es por Asegurar un poco Voy a coger Una obsidiana Aquí Y ya está Yo creo que tengo Todo para Para hacerlo Ya Yo creo que nos da El tiempo Yo creo que Si que nos dará Tiempo De invocarlo Espero que no Vaya nada mal Porque si no Me quedo aquí Hasta las tantas Para intentar Arreglarlo Todo lo que pueda Destrozar el Wither Bueno Vale Tenemos que fijar Donde Lo vamos a invocar Por ejemplo Aquí Vale Así que hago Dos para abajo Aquí pongo Un pistón pegajoso Por lo tanto Aquí tengo que Conectar el redstone Así que lo voy a subir Por aquí Que se me va A ver A ver Aquí la tubería Aquí 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 Y Luego por aquí Me voy a alejar Cuando lo haga De hecho voy a hacer Una pasarela Doble Para Pasarlo Pasar el redstone Por aquí Y yo tener Por donde caminar Más o menos Sin problema Aquí Esto fuera Este Fuera también Vale Me voy a alejar Para que No me afecte La explosión La explosión No debería Hacer nada Debería estar Controlada Vale Esta es la idea Vale Que esto Pegajoso Empuje esto Por aquí Y luego lo baje Ah por cierto Quería comentar Una cosa Del capítulo De towncraft De ayer Que Vale Aquí este Diría El bloque Donde Que vamos a levantar Ahí es justo Donde invocamos Al wither Vale Ven que Esto debería subir Hostia Que es demasiado Pesada Para que La suba La obsidiana No me vale Al principio Con un bloque De madera Va Pero a ver Esto Lo puedo cerrar Ahí Pues voy a buscar Otro bloque Voy a buscar Piedra Al menos Para saber Donde tengo Fácilmente Que invocarlo Vale De towncraft El capítulo Ayer Les dije Que íbamos A tener Problemas Que tendría Que buscarme Un poco La vida De todas Formas Esto lo estoy Grabando Antes de ver De incluso Subir el video Vale Del video De ayer Que habrán visto Ustedes ayer De towncraft Yo estoy grabando Antes de que se suba Por lo tanto No he visto Ningún comentario Pero bueno Para que lo sepan Simplemente Ya lo encontré Encontré Lo que teníamos Que hacer Lo de la varita Y ahora Se los puedo enseñar En un momento A ver Voy a poner Uno de estos Uno Ahí Y bueno La obsidiana Que la puedo Me la puedo Guardar Tío No me No me acordaba De eso De la obsidiana La verdad Que no la podía Levantar el pistón Yo creo que Un ladrillo de piedra Lo puedes levantar ¿No? Fue Ah Detrás de un craft Que me olvido A ver Era sencillo Vale Tengo la varita aquí Y ven que si Me pongo la varita Bueno De hecho Aquí aparece Que tengo 25 Hay 6 números Vale Uno por cada Aspecto Elemental Vale Pues del fuego De la tierra Del aire Todo eso Y tengo 25 Porque esta varita Tiene capacidad Para 25 Eso es Vis El vis es como De todas formas Lo explicaré En el próximo capítulo De Trampcraft Pero para que ya lo sepan El vis es como La magia Por así decirlo Es como Como la magia La cantidad de magia Y bueno Para craftear Y para hacer cosas Necesitamos magia De hecho Si ven Me voy a quitar Esto porque lo voy a mejorar En la esquina superior izquierda Hay como una cosita Cuando tengo esto puesto Y es simplemente El vis de cada Elemento Pues como lo conseguí Simplemente Matando mobs Vale Aquí los mobs Te dejan Uy Que me destrozo Destrozo esto Lo destrozamos Lo siento Lo siento De hecho esto no tiene No tiene carbón Vale Vámonos ya para allá Lo que estaba diciendo Ah vale Matando mobs Te generan aspectos Vale Te genera aspectos Vis del aspecto Que Que de ese mob Vale Cada mob da un aspecto En concreto Pues te dan Vis de ese aspecto Vale Y simplemente Matando mobs Con la varita En el inventario Ya lo consigues De todas formas Ya esto Digo que lo explicaré En el próximo A ver si lo levanta El próximo capítulo Perfecto Vale Pues ahí es donde Tendríamos que Invocar al mob Al wither Perdón Vale Tenemos que dejar Tres bloques Y aquí Si no me equivoco Tres bloques de altura Y aquí poner La obsidiana Reforzada Vale Esto lo tengo que quitar Poner Nueve obsidiana Reforzada Encima Spawnean aquí Pero bueno Si pongo La antorcha magna No deberían Spawnear Vale Esto lo quitamos Son tres de altura Y una plataforma De nueve De nueve De obsidiana Reforzada Tengo que poner Otra obsidiana Reforzada aquí Con un espacio En medio Vacío Y aquí Justo aquí Tengo que poner El pistón Por lo tanto Pongo uno Por encima Y esto Aquí Y aquí pongo El otro Pistón pegajoso Tengo que Mandarle Le voy a hacer Una pequeña Plataforma Vale Para Traer Para traer Simplemente Para poder traer El cable Sin problema Hasta aquí abajo Y unirlo con esto Vale Para que los dos Se activen A la misma vez Bueno Te dejo la plataforma Pero No haría falta Por Saben que no haría falta Pero bueno Para que Para que no quede El cable ahí Medio suspendido En el aire Raro De forma rara Aunque así Tampoco te creas Que está muy Muy Bonito Pero bueno Da igual Lo dejamos así Punto Vale Entonces Esto debería Activarse Y Bajaría Eso de ahí Y Subiría Este Y debería Quedar el Wither Atrapado Vale Si no hay ningún Problema Entonces Vamos a intentarlo Estoy Un poco Nervioso Estoy un poco Nervioso A ver Aquí Coño Aquí Estoy un poco Nervioso Como esto No funciona La lío Pero la lío Bien Vale Este lo voy a Capturar Este primero Lo voy a Capturar Así que Si sale mal Simplemente Lo tengo que Capturar Y ya sé Que saldría mal Vale ahí Y simplemente Lo que tengo que hacer Es Dale ahí No 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 Me la Lio Me la Lio Pero Bien Tío Oh Como se Laguea Como se Está Lagando Voy a Morir Tío No ¿Cómo? ¿Pero por qué se está lagando esto? El Wither nos está petando el servidor Vale, ahora está estable ¿Qué hago, tío? No puedo Mira todo lo que me quitó No puedo capturarlo ¡Me cago en el Red Safari! ¿Qué hago ahora? Míralo ahí, hijo de puta Vale, chicos, voy a tener... Esto es imposible, va a ser imposible A ver, miren cómo se le laggea Se me mueve un poco Y se me va a escapar Mira, mira, tengo que retroceder Vale, tengo que salir De hecho, tenemos que dejar ya el capítulo Porque... Uff Uff Es que no puedo, o sea, no puedo acercarme Porque esto me laggea y me va a matar enseguida Pues creo que voy a recuperar el backup Que acabo de... Que hice antes Tío, pero ¿Por qué laggea tanto? Bueno, chicos, lo dejamos aquí Lo que voy a hacer es recuperar el backup Y empezar... Sé que es un poco trampa, lo sé Pero... Si no estuviese tan laggeado Intentaría ir a por él Pero no puedo O sea, es imposible Es realmente imposible que pueda hacer algo contra él Tío, no lo coge el Red Safari Debería haber venido un poco más preparado Tampoco tengo protección Tío, ¿Qué falló? A lo mejor lo hice en un bloque más alto A lo mejor debería haber dejado dos de altura solo No, porque si no, no puedo invocar al Wither ¿Qué falló? No entiendo qué es lo que falló Bueno, chicos Tengo que resetear Porque esto está fatal O sea, estoy moviéndome ahora, ¿Vale? Aunque no lo parezca Y... Y nada, chicos Reseteo Y ya les contaré en el próximo capítulo Qué ha ocurrido Así que nada, chicos Espero que os haya gustado este episodio Este... Esta locura de episodio Y... Y nada Nos vemos pronto Adiós